Y la segunda orden que hay, que esperábamos, que era consecuente con las muchas manifestaciones que hemos tenido en la zona sobre este mismo tema, fue no usar vara policial. Y no pueden ustedes revisar la situación que se da en la intervención. A partir de ahí, el primer elemento que se hace es ir a buscar al objetivo primario, que es el líder, y cuando se da la intervención, inicia la intervención de los manifestantes sobre los policías. Tengo actas al respecto que serán aportados esta intervención. Gracias. 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 Gracias.